La Commander 6x2 se suministra de forma estándar con el cambiador de bobinas de alta capacidad KBA Pastomat RC para bobinas de papel de hasta 1270 mm de diámetro y 3,2 toneladas de peso También existe la opción de solicitar la KBA Pastomat RC 1500 para un diámetro de bobina máximo de 1524 mm El diámetro de 230 mm permite reducir el número de cambios de bobina necesarios en casi un 40% El esfuerzo personal para la preparación de empalme se reduce significativamente y también permite ahorrar papel Para anchos de papel mayores hasta 2520 mm y diámetros de bobina de hasta 1524 mm Existe ahora el nuevo cambio a bobinas KBA Pastomat RC 60x2520 Incluyendo la logística del papel correspondiente El Jumbo Pastel está diseñado para bobinas de papel de hasta 4 toneladas de peso Los cambiadores de bobinas de alta capacidad de KBA están indicados para velocidades de banda de hasta 15,2 m por segundo Equipados con pantallas de control descentralizadas e integrados completamente en el concepto de mando de la rotativa Se caracterizan por una alta fiabilidad, un manejo sencillo y un bajo esfuerzo de mantenimiento Para el flujo integrado de materiales KBA ofrece la logística del papel KBA Patras Adaptada al espacio disponible y con diversos niveles de automatización El elevado nivel de automatización convierte el almacenaje del papel y el suministro o eliminación del cambio a bobinas Así como el registro y la administración de datos pertinente En parte de un proceso de producción en red que ofrece notables ahorros de personal, tiempo, maculatura y costes Así ha sucedido en la imprenta belga Russell Printing Company de Nivelles Donde la instalación de una Commander 6x2 ha automatizado completamente la logística de bobina Empezando por la aceptación de la bobina tras descargar el camión En el almacén principal, por primera vez se han incorporado vehículos automáticos Dirigidos por radiocontrol y láser para el transporte y almacenaje de bobinas de anchuras y grosores diversos Las correspondientes interfaces con la máquina y la preparación de la producción Junto con una administración inteligente de los materiales Permiten un abastecimiento just-in-time de la Commander 6x2 mediante vehículos automáticos sin conductor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!